Hoy te platicaré del envío de cientos de soldados a San Luis Potosí. Cuando buscaban a 23 personas privadas de la libertad, las autoridades federales y de los gobiernos de Guanajuato y San Luis Potosí encontraron a más de 120 secuestrados en Matehuala y sus alrededores. En respuesta, el ejército ha anunciado el envío de cientos de soldados a la zona donde, según documentos hackeados a la Sedena, opera el grupo delictivo conocido como Los Alemanes, el cual ha sido acusado de operar en contubernio con la Policía Ministerial de San Luis Potosí y la extinta Policía Federal Preventiva. En este video te platicaré del envío de soldados a esa zona y de todos los operativos de rescate de más de 120 personas en un periodo de tan solo 48 horas. Bienvenidos al Caporal del 8 de Abril. ¡Comenzamos! Cientos de soldados llegaron a San Luis Potosí y lo hicieron para reforzar la vigilancia. En un estado donde la denuncia de la desaparición de 23 personas permitió el hallazgo de más de 120 secuestrados. Lo que estás viendo en pantalla son imágenes del rescate de medio centenar de migrantes en la zona de Matehuala, de San Luis Potosí. Justo con estas imágenes fue que cerré la transmisión del último video que te había traído a este canal, este que estás viendo en pantalla, en donde te detallé todo sobre este caso, el cómo un empresario transportista de Guanajuato denunció la desaparición en San Luis Potosí de dos camionetas que él había rentado con sus dos choferes y 21 presuntos pasajeros turistas. Este caso resultó ser muchísimo más grave de lo que se denunció inicialmente, incluso más grave de lo que te expuse en mi último video. Inicialmente denunciaron la desaparición de 23 personas, pero resulta que durante la búsqueda encontraron toda una zona controlada por la delincuencia organizada en donde secuestran y extorsionan tanto a turistas como a habitantes como a migrantes. De no haber sido por esa denuncia inicial, hoy no sabríamos nada de esto que ocurre en la entidad gobernada por el pbmista Ricardo Gallardo. Recapitulo todo lo que fue encontrado en un lapso de 48 horas. Cuando todavía buscaban a los 23 desaparecidos, el 5 de abril, fueron encontradas 16 personas originarias del Estado de México. Las habían asaltado y les habían baleado incluso la camioneta. Es más, hasta la misma Fiscalía del Estado de San Luis Potosí y el alcalde de San Felipe, Guanajuato, de donde presumiblemente habían partido esos 23 desaparecidos, afirmaron por error que esas 16 personas encontradas en Matehuala formaban parte de los 23 desaparecidos. Mándole un saludo desde la comunidad de La Camada. Fíjense que me encuentro en estos momentos en este lugar, porque hace un par de horas salió una nota en uno de los medios de comunicación de la zona norte del país, donde estaban las personas desaparecidas de esta región. Quiero informarles que nos hemos puesto en marcha, nos pusimos a trabajar en plena coordinación con las autoridades correspondientes. Logramos ya ubicar a las personas. Quiero informarles que estas personas desaparecidas efectivamente ya se encuentran liberadas, ya se encuentran rumbo a su destino. Muy pronto les estaremos informando, pero están bien, están a salvo y con el favor de Dios pronto estarán en el lugar que ellos están buscando llegar. Muchísimas gracias. Pues resulta que esas 16 personas encontradas eran otras, diferentes a las 23 que estaban buscando. Esas 16 eran turistas, habían salido del Estado de México con rumbo a Saltillo, Coahuila. El caso se agravó cuando finalmente encontraron a esas presuntas 23 personas desaparecidas. Resulta que no eran 23, por eso es que digo presuntas, sino eran 35. Y tampoco eran turistas. 31 de ellas eran migrantes y solamente 4 personas eran mexicanas. Según el gobernador de Guanajuato, el panista Diego Sinue, los migrantes aseguraron que salieron de San Felipe, Guanajuato y fueron encontrados en una zona semidesértica dentro de San Luis Potosí, pero cerca de Doctor Arroyo, Nuevo León. Pero ayer mismo la Fiscalía de San Luis Potosí emitió este comunicado que te muestro en pantalla, en donde aseguró que durante la búsqueda derivada de la denuncia de 23 personas desaparecidas, encontraron en total a más de 120 personas en menos de 48 horas. Cinco veces más que lo que estaban buscando. Es decir, había alrededor de 100 personas desaparecidas en San Luis Potosí que no estaban siendo buscadas por las autoridades y que fueron encontradas por casualidad. Y hago la recapitulación. Las 35 personas encontradas, entre las que estaban las 23 inicialmente denunciadas como desaparecidas, las 16 originarias del Estado de México por las que las autoridades de San Luis Potosí confundieron creyendo que eran las 23 inicialmente denunciadas, también el jueves 6 de abril fueron encontradas otras 12 personas, todas ellas migrantes. Otro hallazgo fue de 46 migrantes ayer que habían sido secuestrados en un autobús interceptado por la delincuencia organizada en el tramo que va de Villa Hidalgo a Matehuala. Estos migrantes iban de la Ciudad de México a Nuevo León. Este video que te voy a mostrar es del hallazgo del autobús cuando todavía no daban con el paradero de los migrantes. Este, yo creo que este es porque, pues desde hace rato que lo vi, pues, yo creo que, si es el tuyo. Mira, guachalo. Ayer también fueron rescatados otros 11 migrantes, estaban secuestrados en un hotel de Matehuala. Allí fueron detenidas dos personas, las únicas personas detenidas en todos estos hallazgos reportados. Solamente dos detenidos. Y además fueron rescatadas otras cuatro personas que habían sido asaltadas cuando iban en sus autos particulares y además las habían secuestrado. La sumatoria que tengo es de 124 personas rescatadas. Sin embargo, he revisado en varias fuentes de las mismas autoridades lo que dicen las autoridades de Guanajuato, autoridades federales, autoridades de San Luis Potosí. Y esta cifra está variando según la fuente debido a la gran cantidad de eventos de rescates y de personas halladas. Lo cierto es que según documentos filtrados por Guacamaya Leaks mediante el hackeo a la Sedena, la zona en donde ocurrió precisamente todos estos hallazgos, es el de la carretera federal 57 en San Luis Potosí, la cual estás viendo en este momento. Y como puedes notar, atraviesa Matehuala de norte a sur. Esta zona está bajo el control de un grupo delictivo llamado Los Alemanes que se desprendió de Los Zetas. Y estos reportes militares hackeados acusan que a los alemanes los acusan de robar autopartes con la protección de la policía ministerial de San Luis Potosí y de vender esas piezas a elementos de la entonces policía federal preventiva, la cual fue transformada en la Guardia Nacional. De hecho, en este canal te he traído varios videos de acusaciones hechas por otros grupos delictivos en contra de la policía ministerial de San Luis Potosí, a la cual delincuentes apodan a estos policías como el cártel de la ministerial. Ahora bien, estás viendo en pantalla, te lo comparto, te lo muestro ahora. Ahora, estás viendo en pantalla a Alfredo Alemán Narváez, alias el comandante alemán. Él está acusado de ser uno de los líderes de los alemanes y aunque fue detenido por segunda vez el 29 de septiembre del año pasado, de hecho la foto que estás viendo en pantalla corresponde al 2011. En su primera detención fue detenido por segunda vez el 29 de septiembre del año pasado en García, Nuevo León y lo acusaron de ser el principal generador de violencia en el estado de San Luis Potosí. Evidentemente, el grupo no ha sido desarticulado y la violencia tampoco ha frenado en esta entidad. De hecho, el comandante alemán ha sido acusado también de ser uno de los hombres de confianza de Miguel Treviño, alias el 40, quien fue uno de los líderes de los Zetas. También el Centro Regional de Fusión de Inteligencia reportó que los alemanes operan en los municipios de Matehuala, Cerrito, Ciudad Valles, Guadalcázar, San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Tamuín, Tanquián, Villa Hidalgo y Villa de Arista. Y atención justo con estos municipios porque algunos de ellos es a donde van a llegar refuerzos militares, del cual te platicaré en unos momentos. Este mismo reporte señala que en algunos de estos municipios los alemanes mantienen disputa con el cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel del Noreste y la familia Michoacana. Por ejemplo, en los límites con Zacatecas contienen la entrada del cártel del Pacífico, del Jalisco Nueva Generación y los talibanes. Mientras que en la Huasteca están aliados con los espartanos del cártel del Golfo y allí combaten al cártel del Noreste, al Jalisco Nueva Generación y a la familia Michoacana. Y en los municipios colindantes con Guanajuato hacen frente al Jalisco Nueva Generación. Ahora bien, me regreso al tema de los migrantes. Justo debido a la gran cantidad de rescates han existido dos tipos de reacciones por parte de la clase política y gobernante. Una, la de la oposición, que ha usado este hecho para asegurar que sí hay zonas en México que están fuera del control de las autoridades y bajo el control y dominio de la delincuencia organizada. Y dos, el de las autoridades, que con el objetivo de combatir a los delincuentes que operan en San Luis Potosí, el ejército ha enviado a 300 elementos para reforzar la vigilancia en nueve ciudades, principalmente a Quismón, Axla de Terraza, Ciudad Valles, Matlapa, Tampamolón de Corón, Tamuín, Tanquían de Escobedo, San Vicente y en Xilitla. Este envío de tropas forma parte justo de la fuerza de tarea a nivel regional y tendrá como base las instalaciones del 36 Batallón de Infantería en Ciudad Valle, según han confirmado tanto la 4 Región Militar como la 12 Zona Militar. Estos 300 soldados se van a unir a los 200 elementos de la Guardia Civil y de la Guardia Nacional que ya están vigilando la carretera 57 a la altura de Matehuala, en donde ha ocurrido todo esto. Justo en esta zona, la que te muestro nuevamente en pantalla, la zona de las desapariciones. Esto es lo que he preparado para ti, para la gente que está siguiendo la transmisión en vivo, regreso con lectura de comentarios. En tanto, no olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas, muchas gracias.